El Teatro Apolo ha acogido la representación de En busca del coche perdido, una obra de teatro dirigida a los alumnos de primaria, en esta ocasión procedentes de los colegios Rafael Alberti, San Valentín, Mar Mediterráneo y Luis Siret. A través de esta obra se ha intentado explicar a los alumnos y alumnas de forma didáctica hábitos de movilidad y concienciarlos sobre los medios sostenibles como alternativa a los coches. Creo que es importante a veces retener el aire limpio porque si no podremos contaminar la atmósfera y terminar dañando el planeta. De que debemos de ir menos en coches, más en bicicleta, en autobús y andando porque si no puede contaminar, puede ir al calentamiento global. Que con los coches se contamina y entonces es mejor que vayamos con otro tipo de transporte que no contamine tanto. La mayoría de estos niños y niñas tienen claro la importancia de utilizar medios de transporte más saludables y respetuosos con el medioambiente. Muchos de ellos suelen pasear y desplazarse a otros puntos de la ciudad en bici. Voy con mis padres a la universidad. ¿Vas por el paso marítimo? Sí, con mi hermana. Pues a veces cuando estoy aburrida y no tengo nada que hacer me bajo a la calle y uso muchísimo la bici. Yo uso la bici, por ejemplo, para ir a visitar a mi abuelo que está lejos y voy con mi padre, mi madre y mi hermana. Que me levanto la primera con mi madre, algunas veces voy al paso marítimo a las ocho y como hace más fresco y menos humedad pues me voy en bici y hago del paso marítimo. El programa que se ha organizado con motivo de la Semana de la Movilidad también incluye un circuito de cars en el Parque Infantil de Tráfico con personas con diversidad funcional en el que colaboran las asociaciones Verde y Blanca y Asalcido.